Ahí tenés, mirá. ¡Ah! Mi gorda. Ella es Jasmine, es mi soberbina, la única que tengo, y por supuesto es mi ahijada. Hacemos un mierda agarrado de las manos, y después todos en una ronda, y eso es como una cábala de toda la vida. Primero nos salvamos a Nigel con todos los integrantes, después todos juntos hacemos como una especie de ronda. Y está re bueno, porque es una forma de conectarse toda la compañía. Mierda. Mierda. Aníbal. Mierda. ¡Uno, dos, tres, mierda!